Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, me encuentro en el Tule, bueno es la primera vez que vengo a visitar este hermoso lugar, es un lugar muy turístico, este es la primera vez que vengo y la verdad estoy muy impactado, a mi mano derecha está lo que es el árbol, el famosísimo árbol, también a un costado está lo que es la iglesia, pues este le daré un pequeño recorrido de acá en este sitio, pues la verdad está muy impresionante, Muchísimas gracias, vamos a dar un pequeño caminata de acá, aquí este sitio, está muy impactante, con nuestro gran evento, octubre mes del árbol del Tule. Vamos a visitar acá el árbol del Tule. Pues aquí nos encontramos al frente del ayuntamiento y pues a un costado hacia la izquierda está lo que es el árbol del Tule. Vamos a visitar acá el árbol del Tule. Vamos a visitar acá el árbol del Tule. ¡Gracias! ¡Gracias! Agüehuet es una palabra náhuatl que significa ser de agua porque dependen del agua y aquí en lo que fue la antigua Luguiaga que es un nombre también hermoso en Zapoteco, este lugar que hoy es Santa María del Tule se llamó Luguiaga que significa entre tules o tulares. Nos damos una idea de la maravilla de la naturaleza, los tules son pastos como los que ustedes pueden ver ahí alrededor de la fuente en medio y la fuente que está frente al árbol del tule son unos pastos largos que los españoles llamaron espadañas también o carricillos, eso era lo que abundaba en esta zona porque eran restos de un lago y en medio de esa zona lacustre emergieron los gigantes que hoy le dan fama mundial a nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 son 30 minutos. Por acá, a un costado está el letrero que dice el tule, donde muchos se sacan las selfies y aquí está bueno, bueno el fiesto, por allá está lo que es una alita, una alita y ahí donde también se sacan las selfies. La verdad, está impresionante.